Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Rust. Acá estamos, está cayendo un airdrop acá al lado nuestro, Lord. De vuelta. A ver, para. Estoy acá arriba de la piedra. A ver, a ver. Lo estoy viendo acá. No puede ser esto. Pa, boludo. Acá de nuevo. Yo, pa, yo no tengo ni para hacerme un arco. Bueno, si no vieron lo que pasó. Te hacemos el inverso. Si no vieron lo que pasó en el capítulo anterior, tienen que mirarlo, lo dejo acá para que ustedes vayan a verlo. Pero pasó de todo. ¿Qué me decías? Que si hacemos la inversa. Porque cuando nosotros fuimos a buscar el airdrop, estábamos esperando a que cayera. Y ahora, si esperamos a que caiga, después vamos. Y capaz que haya alguna víctima de paso. Medio lejos lo esperamos. Vos decidís esperar a que caiga y después ir. Esperar un rato. Claro. Exacto. Sí, podemos hacer eso, sí. A ver, vamos a gradear a metal. ¿Cómo es? Yo nunca le gradeé a metal. Bueno, toma. Va, te doy el martillo y te doy todo mi fragment ahí, eso. No sé cómo se llama. Metal fragment. Ahí está. Entonces vos agarrás el martillo y dejás apretado clic derecho en cualquier parte que querés subgradear. Y ahí te va a salir una opción abajo, tipo como una llave. Ahí va, eso. Pues dale clic ahí y lo gradeás. Está perfecto. Esta nunca la había visto. O sea, piedra sí, pero esta no. 150. Sí. Buena. ¿Dará para todo? Ahí va, ahí va. ¿Qué decís? No sé si da para todo, pero estamos cerca. No, ahora ya no me da más. ¿Cuánto tenés? Tenemos 121 y 150 por pared. Toma. Toma ahí, tengo 35. Toma. Ah, bueno, pará. Lo hago yo si querés. Sí, sí. Yo voy a ver mientras a ver el airdrop si cayó o qué. Dale. No, todavía creo que demora. Mierda, no puedo subir. Se escucha como que tuviera un taladro. Ahí está en el aire. Bien. Pa, boludo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no? Yo capaz que voy medio en bolas. Ah, teníamos que hacer una caja larga. ¿Habrá madera como para hacerla? Creo que sí. Dame un segundo. Ya te digo. Yo no tengo ningún arma todavía. Entonces, como esto nos agarró medio desprevenidos, justo cayendo el airdrop, no me dio tiempo a nada. Sí, te compré. Como estoy en bolas, podría aprovechar y ir en bolas. O sea, no ir con esta ropa y eso. Así, si me matan, no pierdo nada. Bueno, te explico. Necesitamos 50 Metal Fragment para hacer el Large Bull. Tenemos en este momento 13. 13 más 14 que se hizo recién, 27. O sea que tenemos un poquito más de la mitad. Esperamos hacer el Large Bull. Metemos todas nuestras cosas ahí adentro. Te hago un arma para vos. Tipo arco y flecha. ¿Y vamos? ¿Y si nos matan mala suerte? Yo ya tenía tantas... Tantas, no. Tenía pocas cosas. Entonces ya las puse en el cofre común. Estoy en bolas. Otra cosa que te pregunto. ¿Tenés para hacerte un sleeping bag o te lo hago? En la casa. Yo tengo uno por ahí que está ahí en el piso, por ahí afuera. Ah, tráetelo. Tráetelo. Pero yo igual muero y nazco ahí. No importa. Ah, bueno, está. Como vos quieras. Como es, el coso ya cayó. No se ve en el aire. Voy a intentar ir para allá. Igual estoy en bolas. Bueno. Bueno. El tema es que me vas a tener que esperar si crees que vaya yo porque... Tengo que hacer el Large Bull. No puedo guardar más nada. Sí, sí. Yo voy igual en bolas y si me matan me al azote. Igual no voy a perder nada. Para ver, más que nada. Sí. Misión de reconocimiento. Claro. En una de esas no hay nadie. Veo la caja, agarro las cosas y me voy a la mierda. Dale, dale, dale. A ver si tengo suerte. Falta uno ya. Listo. Estoy llegando. El Liderob nunca apareció. Tengo arco. ¿Vos estás adentro de la casa? Sí, estoy adentro. Está, ya estoy llegando. Así que si me escuchás. Dale. Acá hay ropa tuya y no sé cuántas cosas más. Ahí va. Vos me habías hecho un pantalón, me dijiste. Sí, toma. El pantalón es ese y adentro de una caja de la de más arriba allí tenés todo lo demás. Está. Vamos a apagarnos esto. Esto. La máscara. El pico este que... El pico este se lo robamos. Lo encontré tirado de un tipo. Sí, se lo robamos a uno. Yo tengo uno también. Igual a ese. Y el hacha. Listo. Y ahora está además el Large Wooden Box. Para dejar cosas voy a dejar esto. El engranaje. Ah, yo también voy a dejar cosas. Sí, voy a dejar esto. Voy a dejar la piedra. Esto lo voy a comer. Esto también. Ah, me dice flechas High Velocity Arrow. Pásame si podés el glut ese que me ibas a dar. Ah, sí. Ahí. Está, perfecto. Porque quiero tener urgente eso. El arco. A ver. Sí. Puedo ver si me lo crafteo. Tenemos que hacer los medicals y las vacunas esas. Las jeringas de médicas. Se hacen con 15 de Cloud, 10 de Metal Fragment y 10 de Low Grade Fuel. Porque esas te pinchás. Logra después. Sí, te pinchás y te empiezas a subir la vida abundante. Para cuando nos pegan y eso, nos va a servir pila. Está. Tomá un trozo de carne ahí. Loso. Sí. Está tremendo. ¿Cuánto cura esto? Cura mucho, ¿no? Porque tengo 409. Me la guardo para después. Tuve bastante. Yo qué sé, digo. Comé si es necesario. Voy a comer un hongo. Y cuando esté con hambre me morfo eso. Las flechas estas de High Velocity están buenas. Yo las probé. Creo que hacen menos daño, pero van directo. Así va directo al punto. No tiene tanta caída, me parece. O sea, entonces. Las quiero probar. Voy a tener que talar árboles. Vamos a tener que talar árboles. Sí, yo también. Para que vea upgradear esta pared. Y vamos. Le pegué, pero no se murió. Claro, hace menos daño esta flecha. Pero es más precisa. ¿Para dónde está? Se fue a la mierda. Está tremenda esa base. Mirá qué es eso, boludo. Está loco. Tremenda cosa, boludo. Un castillo, boludo. Sí. ¿Lle va a salir alguien de ahí? Y sé lo que te dice, ¿no? Lo menos que va a tener es... No sé. Una ventana arriba, ¿viste? Ah, sí. O una puerta. Sí, es una construcción de un uno por uno ahí de madera. Sí. ¿Para qué será eso? Capaz que va... Presa acá. Capaz que tiene todo allá arriba. Pa, boludo. Mirá lo que nos costó a nosotros poner las paredes de metal. Y este tipo tiene casi toda la casa de metal. Qué hijo de puta. Triángulo se hizo acá. Sí, no sé para qué. Andas a ver. La puerta la tiene ahí, boludo. Decime un número de cuatro cifras al azar. 27... 41. 27... Ah, mierda, pará y la re. ¿27? ¿41? Sí. Es del bueno y tiene... ¡Buena! El semi-automatic body tiene, sí. Bien, justito. Está perfecto, boludo. Ya podemos tener el arma esa. Sí. Pa, de más. A ver qué tenía esto. Bodo. Madera. Rope. Está, se fue el kit. Ah, sí. Y allá está el... Mirá, allá hay un animal, boludo. Está el oso que me mató, boludo. Pa, debe estar re mal de vida. ¿Será el mismo? Como un caballo. Ah, no, es un caballo. Ah, sí, lo veo. ¿Vos tenés un cuchillo de hueso o...? No. Pa, yo el hueso lo que en la casa. Bueno, está mala suerte. Le damos con el H y ya está. Sí. Al caballo, fa, le vamos a tener que pegar varias veces. Y aparte, raja. ¿Le tiramos al mismo tiempo? Dale. En tres. Dos. Dos. Uno. Voy. Ah, pará que le reé. Ah, yo le reé. Le reo, boludo. Le pegué una y ahora no lo veo. Seguía disparó. Ah, se fue para arriba. Ahí baja. Casi le pego. No sé si le pegué. Ahí le pegué. ¡Buena! Sí, buena. Yo casi le pego ahí. ¡Buena! Toma, lo maté. Murió, murió, murió. No maté, no maté. Y allá está la base que dijiste vos. ¿Con qué lo looteamos al caballo? ¿Con el hacha? Sí. Con el hacha de... No sé cuál dará más ítems. Más carnes. Yo estoy recogiendo la flecha. Yo le pego con el hacha. Está 17. Tenemos... 50 de cuero ahora. Pero no es suficiente para hacernos las botas. Creo, a ver. Yo me hice una... Tenemos que matar un oso, boludo. El oso es tremendo. Sí, es tremendo. Me hice una bota bag. Esa que es para juntar agua. Ah, genial. Yo miraba los pies tuyos, a ver. Que te bota, digo, está... Hay un idea para ahí, viste. ¿Dónde? ¿Verdad? Allá. Ah, sí, lo veo. ¿Le tocamos la puerta a los tipos? Tienen una cosa... Hacemos lo mismo con el código. Hacemos lo mismo con el código. Decime un código. 4, 5, 8, 9. No. Voy yo. 2, 1, 9, 4. 1, 5. Dale vos. 1, 5. Sí. 2, 6. Sí. 2, 6. ¡Oh, sí! No me he metido. ¿Te imaginas? A ver qué hay acá. Solo latas. Acá hay una caja. Carteles. Tres carteles. ¡Opa! Logra de fuel y crude oil. Una lona. Otra lona. La agarro yo. Yo también. Está perfecto. Ah, ¿la agarraste vos? ¿O no? Mato, mato, mato. Ahí está. Ahí te lo tiré. De este lado, boludo. Acá, mirá. Está. Creo que es la que había visto yo. Si hay una cueva. Sí, ahí está la cueva. A la derecha. Tiene llave nada más. Sí. Y a ver si está el tipo durmiendo atrás. Mirá ahí. Sí, mirá. Ahí le ves. Ah, sí. A ver. Pero no se le puede lootear, ¿viste? Y si le pegás le sale sangre, pero no se muere. Intentá, si querés. Bueno, voy a intentar buggear esto. Pero este tipo lo voy a intentar matar vos. Sí, yo le pegué. Le pegué, pero no se moría. Carnicero. Guarda que se te hace mierda. Mirá, le empezó a bajar, boludo. Ah, pero se te hace mierda. Sí, boludo. 245. Sí. ¿Qué? ¿Con el hacha común o el hacha mejorada? Van a ver. 200 tiene la puerta esta. Con el hacha mejorada. Ah, no, no. Ni lo haga. Está, dejá quieto, boludo. Sí. Pero... Marcá la... Pues si le pego con esta arma... Si le pego con una bala de esta arma... ¿Qué pasará? Una flecha. Nada. Ah, yo le voy a intentar pegar una. ¿Se quedó adentro? Sí. No deja agarrarla. Las patas del tipo. Yo no puedo creer que se ve bien. Sí. Pa. Tengo ganas de hacer algo, boludo. ¿Qué tenés ganas? Pará, déjame ver. Déjame ver esto. ¿Estás haciendo...? ¿Hay para hacer high quality metal? Sí. Ya estoy haciéndolo. Todo lo que tenemos lo estoy haciendo acá. A ver si yo tengo... Yo tengo acá también. Ah, yo puse más. Eh... Eso... Metal pipe... ¿Cuántos tenemos? Siete. Tenemos nueve. Eh... Low grade fuel, ¿cuánto tenemos? Eh... Puedo hacer. ¿Cuánto emprendizás? De low grade fuel. Yo tengo 15. Necesitamos 100. Nos llevamos a 100. Ah, acá hay... Animal Fat. A ver cuánto puedo hacer. Yo tengo 10. Y acá hay 100, boludo. Ta. Me hago todo el low grade fuel que pueda. Sí, yo también. Eh... ¿Dónde está...? Tenemos que hacer algo ahora para... Pa, si llegas a nif. Ah, boludo. Me estoy haciendo... Una cantidad. ¿Cuánto emprendizás? Cien. Creo que voy a tener más que ciento, digo. Tengo 17 ya, boludo. Te voy a iluminar con esta antorcha. Ah, vamos a prender el... El campfire así... Dale. Podemos estar trabajando. Ah, se ve rarísimo. Sí. Nos falta cloud. Yo tengo 284 acá. Eh... ¿Querés...? Toma. Toma, 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 toma. Cloud... A ver si puedo hacer... Yo tengo 37 de low grade fuel acá. Ta. Yo... 41. ¿Yo cuánto voy? 43 por ahí. Ta. Vamos a llegar a los 100. 45. 49. 53. Toma, te paso los míos en la mitad. Y sigo más... Y sigo haciendo más, boludo. Ta. Yo tengo 104. Eh... Ta. Entonces paro de craftear esto. Sí. Igual el animal fan no sé si sirve para otra cosa. No sé. Ta. Yo paro de craftear todo esto. Seguí haciendo igual. Ah, yo estoy haciendo igual. Ta. No importa. Eh... ¿Paiso? No sé. Ah, porque había carne acá adentro, boludo. Ah, cagué todo, boludo. Ha salido para afuera. Tener cuidado con esto. ¿Y cuánto previsabas de... High Quality Metal? 15. Pero... ¿No teníamos tanque de propano? No puede ser. Ya tengo. Ya tengo. ¿No tenemos tanque de propano? No. Ah. No te puedo creer, boludo. Es lo único que falta. Y es algo que siempre teníamos. Y no... No lo tenemos ahora. Bueno, mala suerte. Toma, toma, toma esto. 21 de High Quality Metal. Pa. ¿Qué previsabas, boludo? ¿Qué querías hacer? ¿Una bomba atómica? Dos tanques de propano. Y nada más, boludo. No puede ser. Bueno, lo buscamos ahora, boludo. Quédate tranquilo. No te pongas nebiocho. ¿Ya es de día? No. Boludo, era de noche cuando salimos. Iba a ser de día. Está loco. Porque de repente a veces se hace de día rápido. Claro, claro. ¿Vos necesitabas el saving kit? Eh, no. ¿Cuánto previsás? No, no. Si vos querías hacerte botas, boludo. Ah, sí. Guárdamelo, guárdamelo ahí. Te lo dejo en el cofre grande. No, botas no me lo puedo hacer, boludo. Tengo que tener cuero. No, es verdad. Cuero no tengo. O sea, tengo, pero no necesario para las botas. Sí. Te juro que anda uno acá, boludo. ¿Eh? Se escucharon los pasos. Se escucharon los pasos, boludo. Te juro. ¿No habrá sido nuestro? No, fuera. En el pasto, boludo. ¿Qué anda haciendo alguien de noche por acá? No tengo nada para pegar a Melee ahora que me encuentro. A ver qué me puedo hacer. Yo tampoco. Eh, bon. ¿Hay huesos como para hacer un coso de hueso, por lo menos? Yo me hice un cuchillo recién de hueso. Yo me voy a hacer uno. No, me voy a hacer el palo este de hueso. Tocate una. Se sabe dos acordes, nada más. El click derecho y el click izquierdo. ¿Y qué querés? Lo que me pide un cabizazo en este lado. Pa' que te toque a la ópera, boludo. Ah, está desafinado, ¿no? Sí, un poco de desafinado. ¿No cae una lata? En los containers habrá... Encontré uno. Falta uno solo. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, 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 bueno. Por acá creo que hay latas a veces. El coso de... ¡No, no! Me pegaron tres tiros, boludo. Estoy hecha mierda. ¡Bala puta madre! Corré, corre, guachín. Y justo encontré los dos tanques de propano. ¡No, me seguí disparando! ¿Cuántas balas tiene, hijo de puta? No quiero ni mirar para atrás, boludo. ¿Te fuiste? Yo me voy a la mierda, vos. Yo me voy a la mierda, vos. Andate, andate, andate para la ca... ¡Uy! ¿Se disparó vos? Sí, boludo. Me pasó el tiro por la cara, boludo. Me pedí un cagazo. ¡Ay, la concha de la lora! ¡Corre, corre, corre, boludo! Estoy atrás de hoy yo. Dale, 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 que llegamos. ¡Tengo un arma en la mano, por favor! ¿Cómo me sumó esa bala, boludo? ¡No! Si nos metemos en la casa se van a dar cuenta que vivimos ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos? Sí, boludo. ¡Vos corre igual! ¿Qué hago? ¿Ya puedo entrar a la casa? ¡Corre! Sí, 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 sí. Entra, 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 entra. Entra. Estoy atrás tuyo, boludo. Yo ni me di... Corre el zigzag. Ni me di vuelta, boludo. Abro y cerrás vos. ¡Corre, corre, corre! Cerra vos. ¡Corre, corre, corre, sí, sí, sí! ¡Ay, la concha de la madre, boludo! Tengo la guitarra en la mano, boludo. Tocale una. Ahora, me parece que nos van a rodear en este momento, boludo. En este preciso momento. ¡Creo, bueno! Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. ¿En serio? ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Hijos de puta! ¡Le toque la guitarra, querés! ¿Eh? ¿Le decís que le toco? La guitarra de la amistad. Sí, ya saben que estamos acá. Ahí está. Ahí está. ¿Por favor, amigo, no me mates? Yo soy bueno en la vida, tengo una familia. Tengo dos hijos a quien darles de comer. ¡No me mates! ¡Puah! Así nomás rompieron la madera. ¡Me parten! ¡Me parten! ¡Dejame la casa tranquila, puto! Donde me abra la puerta le pego un tirf. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Dijo algo? Sí, ¿es brasileño? Yo no escuché. ¡Pose de Brasil! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola mis amigos! ¡Hola mis amigos! ¡Hola mi amigo! ¡Hola mi FRIEND! ¡BEST FRIEND! Me golpeé la puerta, la concha de la hora, boludo. ¡Music! ¡Music, mi amigo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está rompiendo todo! ¡Está, igual no! La puerta de ahí, eso no. Solo rompió la madera, eh. Se ve que no puede arraigar. ¡Suy child of mine, Toco! ¡Suy child of mine, Toco! ¡Papá, están arriba! ¡Papá, cuántos son, boludo! ¡Son como 30, boludo! No nos mataron, eh. ¿Cómo corrimos? El que habías escuchado hoy de noche, capaz que era él, tipo este. ¿Papá, hizo? Con una ballesta, que... ¿Qué fue eso? Si, si, si. Y mi perro vuela y tiene superpoderes por los ojos. FRIENDLY FRIENDLY, dice. FRIENDLY, están pegando tiro, boludo. ¡Vos! ¡Fijate la vida útil de las armas de lo...! ¡Oh! ¡Uh! Mira, el piso este está en 483, boludo! ¡Ay, no! FRIENDLY ¿No tenemos, eh, como mejorarlo? A ver, pará. Puede ser, puede ser. Sí, tenemos, creo. Mejoráselo en la cara ahí. ¡Eh, va, boludo! No, no, tengo que esperar bolido P*** de p*** bolido Hay uno en el techo y otro ahí afuera diciendo friendly La concha de su madre Ah, es un brasilero Uh, dijo algo de C4 Marca en el mapa aquí Marca de... Yo me voy a suicidar con C4 Si ustedes no se van de acá Poné, poné, sacá el C4 Sacá el C4 Saco el C4 Bip, bip, bip Bip, bip Bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip El tipo dijo, voy a marcar en el mapa Y después vamos a venir con C4 No sé si fue una amenaza real La concha de su madre Sam, mira, mira, mira Eh, eh, huaca, huaca Eh, eh, eh Abro y cierro la puerta en seguida, querés Si, querés Para, yo tenso el arco, abrí la puerta boludo, y cerrarla en el mismo momento. Nadie. Si, me parece que marcaron y se fueron a buscar C4, o más adelante van a venir con C4 y nos van a hacer mierda en la casa. Eso dijeron, en brasileño. Vamos a tener que mudarnos, me parece, entonces. Si, me parece que si. Si nos da el tiempo, porque si no... Ahí, atrás de esa piedra, puede ser. Acá, acá lo vamos a hacer. Dame el Winding Plane. Ehm, acá. Da, y ahora lo mejoro con piedra. Toma 600 de piedra. Lo que si no, vamos a obtener una super puerto. Podemos. Podemos tenerla. ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama? ¿La de chapa? Si, door. Para, yo busco todas las doors que hay. La podemos hacer, si. La shit metal door. Si, ya la estoy haciendo. Está genial. Y nos falta para el code lock. O, hace un lock común. Ah, lo tendríamos que haber traído al code lock. Te hace otro igual. A ver. Si, podes hacer. El lock común. Yo puedo hacer el... El lock común, ¿querés que lo haga? Bueno. Bueno. Y está bien, vamos a dejar por acá. El capítulo pasó demasiadas cosas al final. Cuando estaba por terminar pasó todo lo... De golpe. Vamos a ver si sobrevivimos. No sé. El próximo capítulo será en el canal de Lord. Estará acá cuando esté listo. Así que bueno. Vamos a ver si sobrevivimos. A ver si... Seguramente nos terminemos mudando de la otra casa, ¿no? Más o menos. Para todos lados va a tener que irnos. Porque nos tienen rejunado allá. No sé. Así que bueno. Pero nada más. Ya sabes si te gusta Raz, dale a like. Si no te suscribes, te suscribes a los canales. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Adiós.